Bueno, vamos a grabar un vídeo con el descenso de España Perro. Vamos a coger de España Perro, dirección Madrid. Hay muchos vídeos grabados de estos, pero como yo quiero tener en mi particular, pues aquí lo tengo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias. 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 Gracias.